Es una vergüenza que en nuestro país haya gente que esté muriendo por el simple hecho de no poder pagar las facturas y que esto ocurra mientras las grandes eléctricas facturan millones y millones de euros todos los años. En nuestro país existe la triple alianza entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Sin embargo, también existe otra alianza y una coalición en los consejos de administración de las eléctricas, a quienes hay que decirles que la Declaración de Derechos Humanos está para cumplirla. Pongamos fin a la pobreza energética. Ante la vulneración de los derechos sociales, cuando hablamos de pobreza, no se trata de paliarla, se trata de erradicarla. Tenemos que cumplir con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sábado 19 a las 12 de la mañana, en las sedes de Gas Natural Fenosa, vamos a romper el silencio. Nunca más nadie sin luz. Gracias por ver el video.